Santo Evangelio, lunes 9 de febrero de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56 Acabada la travesía, tomaron tierra en Genezared y atracaron. Al desembarcar, fue reconocido enseguida. Se pusieron a recorrer toda aquella región, y las gentes acudían llevando en las camillas todos sus enfermos a donde oían que Jesús se encontraba. A donde entraba, aldeas, ciudades o caceríos ponían a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y todos los que lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23